Bueno, buenas tardes, finalmente llegó nuestro último invitado y vamos a comenzar la presentación del libro. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentar el libro Mitos, cuentos y costumbres Choles, del doctor José Luis Zubirán, Zubarán López, aquí presente. Y nos acompañan el doctor Mario Valdés Gordillo y el maestro Domingo Meneses. El orden de la presentación va a ser primero el autor, el segundo doctor Valdés y el tercero el maestro Meneses. Hemos calculado 20 minutos para cada uno. Pues adelante. Pues muy buenas tardes, gracias por su asistencia y procedo a hacer la presentación del libro, una introducción general. Me voy a permitir leer para no divagar, sino ya ir directo al asunto. Bueno, el título del libro es Mitos, cuentos y costumbres Choles. El libro fue publicado por la Benemérita Universidad de Puebla y por la Universidad Iberoamericana, Puebla también. Bien, los Choles son un pueblo antiguo que habitó parte de los actuales estados de Chiapas y Tabasco. Se extendieron a lo largo de la selva lacandona, cruzando una porción de la jungla guatemalteca y las tierras en las que actualmente habitan, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Palenque y Salto de Agua. La conquista de la selva lacandona fue sumamente difícil por el extenuante calor, la densa vegetación y la ferocidad de sus habitantes, particularmente de los lacandones. Hacia el año 1530, el capitán Francisco de Montejo realizó la primera incursión militar, pero fue enfrentado por los lacandones de Miramar, quienes después de la batalla se internaron más en la espesa jungla. En 1559, los españoles, apoyados con tropas de Chiapas y Guatemala, organizaron una nueva expedición armada con el objetivo de derrotar a los lacandones, quienes asediaban las reducciones de los indios cristianizados, por ejemplo, Ococingo y Bachajón. El fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada jugó un papel importante en la pacificación de la selva y logró que algunos grupos étnicos, como los celtales, los pochutlas y los choles, se congregaran en pueblos en los márgenes de la selva lacandona a partir del año de 1560. Nació así el poblado del Palenque. El fraile colaboró además en el establecimiento de reestructuración de Tila, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Bachajón y Ococingo. Estas reducciones se integraron con los indios que de tiempos atrás habitaban la selva. Los lacandones desaparecieron hacia finales del año 1600 y mediados de 1700 y entraron en escena los lacandones de habla maya yucateco. Terminó así la última resistencia indígena en lo que hoy es Chiapas. Para el siglo XIX, la selva se convirtió en un atractivo comercial centrado en la riqueza forestal. En 1880 se inició la explotación madenera en el lacandón a cargo de tres grandes compañías cuyas sedes se encontraba en la actual ciudad de Villahermosa, Tabasco. Buldes, hermanos, Valenzuela e hijos, Jamed y Sastre. Dichas compañías se establecieron cerca de las corrientes fluviales donde abundaban las maderas preciosas, particularmente caoba y cedro. Todo este territorio concesionado a las compañías madereras se plagó de las llamadas monterías. Posteriormente, el lacandón participó de las políticas deslindadoras propiciadas por el gobierno porfirista. Así, en 1902, las compañías Romano, Valenzuela, Sudoriental y Agua Azul se volvieron propietarias de los terrenos que arrendaban. Las tierras sobrantes pasaron a mano de los empresarios del Distrito Federal, Dorenberg, Dorantes y Martínez de Castro, y del español Claudio López Brú, Marqués de Comillas. En 1913, la revolución llegó a las monterías desde Tabasco, pero no se dieron cambios significativos. Posteriormente, las grandes extensiones de tierra fueron fraccionadas o nacionalizadas. El lacandón era una selva tropical, rica en árboles de cedro y sobre todo de caoba. Un testimonio relevante de 1926 es del explorador Enrique Juan Palacios, quien en contacto con la selva espesa en su ruta hacia los lacandones, exclamó, Los caobos sin par, monarcas de la selva, altos de 60 y 70 metros, gruesos de dos, erectos, hermosos, incomparables. Entre ellos se distingue uno que otro cedro, también de gigantesca estatura. Este testimonio nos da una idea de la riqueza forestal que albergaba el desierto de la soledad. En 1949, la empresa o compañía maderera Vancouver puso sus ojos en el lacandón por su gran riqueza forestal. Por ello, integró a inversionistas mexicanos para que adquirieran la tierra. De esta manera, nació en 1951 Madera Maya Sociedad Anónima, con empresarios mexicanos y capital extranjero. Cuatro años después, la compañía se convirtió en dueña de 437.334 hectáreas. Esta situación empezó a inquietar al gobierno que veía con preocupación el establecimiento de nuevos latifundios. A partir de 1954, comenzó la colonización de lacandón por campesinos celtales y choles provenientes de Bachacón y Tumbalá y rancheros mestizos de Salto de Agua y Palenque. En 1964, la empresa Cerraderos Bonampac, ubicada en Chancalá, contratada por maderera Maya, metió maquinaria moderna que dio como resultado la aceleración del corte de árboles y el transporte de madera. Esto facilitó la colonización por la apertura de nuevos caminos. En 1972, se estableció la zona lacandona bajo la figura jurídica de bienes comunales, con un total de 614.321 hectáreas, con el objetivo de frenar la colonización. El escenario se complicó por la compleja problemática en torno a la tierra, vivida en el área denominada el desempeño, que afectó a un buen número de comunidades choles. Se constituyeron núcleos poblacionales en circunstancias sociales difíciles. Las comunidades establecidas iniciaron a través de sus representantes los trámites agravios para la dotación de ejidos. A partir de la declaración de la Silva Lacandona como bienes comunales, el Estado autorizó el establecimiento de dos núcleos poblacionales, donde se establecieron los celtales y los choles. Estos últimos se reubicaron en frontera Echeverría, o frontera Corozal, las comunidades choles que no aceptaron la reubicación fueron consideradas por los lacandones como invasores. Desde entonces a la fecha, junto con los celtales de Palestina y choles de frontera Echeverría, han organizado diferentes desalojos donde han desaparecido o perdido la vida algunos choles. Los conflictos siguen hasta el día de hoy sin que las autoridades agrarias contribuyan a una solución real de la problemática en torno a la tenencia de la tierra en la selva. En 1974, el gobierno mexicano creó la compañía forestal de la Lacandonia Sociedad Anónima, COFOLASA, para eliminar a la iniciativa privada de la explotación forestal en la selva. En 1978, se creó la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, con 331.200 hectáreas. Los choles entraron paulatinamente en un proceso organizativo. En la década de los 80 del siglo pasado, se formó la Unión de Comunidades Indígenas Choles de la Selva de Chiapas, con la finalidad de defender la tierra y los derechos humanos de los nativos. En 1992, marcharon junto a Chinich, a la Ciudad de México, en defensa de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. En 1994, algunos miembros de las comunidades se integraron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo suyas las demandas de los zapatistas, democracia, libertad y autonomía. Otros, aunque de acuerdo con las causas del alzamiento armado y sus propuestas, mantuvieron su independencia y optaron por la lucha civil. De 1994 a 1998, se vivió gran tensión en la selva. Encontramos retenes militares, incursión del Ejército en comunidades choles y polarización política entre miembros de las comunidades afines a los zapatistas y las progobiernistas. Fue un tiempo en que se vivió con intensidad la guerra de baja intensidad, orquestada por el gobierno federal y el Ejército mexicano. En el aspecto religioso, la Iglesia Chol se fue consolidando paulatinamente. Las comunidades contaban con catequistas y diáconos que cubrían las necesidades religiosas básicas, bautismos, matrimonios, celebraciones dominicales y fiestas patronales. La vida de fe se convirtió en un aliciente frente a la polarización y desgaste del tejido social provocado por la guerra de baja intensidad. Los catequistas y diáconos mediaban en los problemas familiares, pero también en la disputa por las tierras. La Iglesia se convirtió en una instancia que contribuyó a la cohesión social de las comunidades y las acompañó en sus legítimas demandas. Se reforzó la lengua a través de la predicación y de rituales que utilizaban la lengua Chol y el cristianismo se encarnó en la cultura, dando como resultado una Iglesia autóctona. Todo este proceso fue atendido y sigue acompañado actualmente por los jesuitas a través de los encuentros de catequistas choles, donde se tratan los asuntos comunitarios más apremiantes y se consensan las posibles soluciones. El trabajo de campo que subyace a esta compilación de mitos, cuentos y tradiciones choles se realizó en las comunidades rurales de Arroyo Jerusalén, Emiliano Zapata, Nueva Betania, Ejínez La Cascada, pertenecientes al municipio de El Palenque, Nuevo Mariscal, San Antonio y Nuevo Ojo de Agua, Chol, pertenecientes al municipio de Ococingo. Estas comunidades se formaron con los choles que emigraron de Tila, Sabanilla y Tumbalá hacia la selva de la Candona en la década de los 50 y 60 del siglo XX. Tras las adaptaciones de ejidos o la posibilidad de crear estos a partir de la reforma agraria iniciada por el general Lázaro Cárdenas, la ola migratoria fue motivada por la presión demográfica que impidió que los jóvenes tuvieran acceso a la tierra en sus lugares de origen y por los conflictos agrarios con las haciendas de la región. Por lo tanto, se vieron en la necesidad de buscar terrenos nacionales para la práctica de la agricultura. De esta manera, iniciaron un gran éxodo a pie que implicó varios días de extenuante marcha. Mal comidos y dormidos, se adentraron una selva, una espesa, con la esperanza de lograr un buen terreno donde vivir y sembrar para reproducir sus vidas en los aspectos materiales, espirituales y culturales. Las personas tuvieron que superar varios obstáculos para llegar a la tierra prometida. Entre ellos, el clima caluroso, los enjambres de moscos que asediaban a toda hora y las lluvias torrenciales que parecían el preanuncio de un nuevo diluvio universal. Los pobladores de las diversas comunidades, una vez que se asentaron en los nuevos territorios, iniciaron las labores del campo a través del método de la tumba, rosa y quema. Cosechaban abundante maíz, frijol, chile y al interior de la milpa, calabaza, chilacayote, camotes, tomates de monte y otras plantas comestibles como la hierba mora y la verdolaga. Complementaban su alimentación con la pesca y la cacería, dado que había, comentaba doña Margarita Parcero, muchísimos peces, bien grandotes, que daba gusto cocinarlos. Nada nos preocupaba porque también había bastante armadillos, puercos de monte, venados y hasta danta. No había tanto sufrimiento como ahora, pues ya ni llueve y la cosecha es poca. Actualmente las comunidades choles contempladas en este trabajo cuentan con escuelas primarias y en algunos casos con telesecundarias que contribuyen al reforzamiento de una supuesta cultura nacional. Las vías de comunicación facilitan que los jóvenes emigren en las ciudades de Palenque, Villahermosa, Cancún o al norte en búsqueda de trabajo, empleándose fundamentalmente en labores domésticas, en el caso de los muchachos, o como albañiles o peones, en el caso de los jóvenes. Tuve la fortuna de vivir dos largas temporadas atendiendo a las comunidades choles en lo relativo a la educación popular cuando trabajaba en fomento cultural educativo. La primera estancia fue de mediados de 1997 a finales de 1999. La segunda de 2002 a finales del 2004. Gran parte del tiempo lo invertía en caminar por la selva. Recorría varios kilómetros a la orilla del río Sumacinta o hacia el interior de la selva. Durante mi desplazamiento me acompañaba una comitiva chol. Las personas durante la caminata o los descansos para tomar el pozol o en los trayectos en automóvil me invitaban a sus fiestas o rituales en las cuevas. Me relataban lo que habían soñado esa noche o lo que llamaban historias de sus ancestros. Durante los poco más de cuatro años que conviví con los choles, se fue tejiendo una profunda amistad que derivó en algunos casos en relaciones de parentesco a través del compadrasco. Estos lazos de familiaridad sirvieron para tener la suficiente confianza para compartir conmigo parte de su cultura. Una de las primeras cosas que aprendí de esta fascinante cultura es que todo cerro, río, ojo de agua, terreno, animal o elemento de la naturaleza tiene un dueño o un dios. En este sentido, la realidad cosmológica se transforma también en un entorno teológico. Es una epifanía donde se revela la divinidad y donde las relaciones de respeto son fundamentales para acceder a la riqueza que custodia cada deidad. Si una persona va a sembrar, a cazar algún animal o a atravesar cierto territorio, tiene que pedir permiso al dueño de la siembra de los animales o del territorio para no infligir las buenas relaciones con los seres sobrenaturales y así obtener los productos necesarios para la vida. De esta manera, el territorio o lo natural es también cultural o como diría Gilberto Jiménez, el territorio está tatuado por la cultura de tal manera que podemos afirmar que no existen territorios vírgenes o completamente naturales porque todo territorio es objeto de una trama de significaciones. Tuve el privilegio de asistir como invitado a dos rituales de petición de lluvia, uno en 1999 en una cueva ubicada en los alrededores de Nuevo Progreso y otra recientemente en el 2016 en la cueva más grande de Elegido, La Cascada. Las veredas fueron testigos de las pláticas entabladas entre los choles y un servidor. Lo que más me contaban eran sus sueños, me lo relataban minuciosamente. Después me preguntaban su significado. Yo les devolvía la pregunta y entonces empezaban a interpretar el sueño. Los temas más recurrentes eran la guerra, la iglesia autóctona, el sacerdocio indígena, la autonomía, etc. Para ellos el sueño es algo más que la manifestación de deseos reprimidos. El sueño anuncia el futuro, prevé una situación buena o mala para el individuo o la comunidad. A partir de esta experiencia, escribí un pequeño libro titulado Los sueños de Tatecasinto publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2005, con el objetivo de propiciar la reflexión de las localidades indígenas con respecto a la situación de los jóvenes de las comunidades. Los temas eran presentados a manera de sueños y se pedía la intervención de un anciano para interpretar el sueño y descifrar su mensaje. Los choles también me contaron innumerables cuentos o mitos. Durante los cuatro años que estuve en la selva, los escuchaba una y otra vez, hasta que tomé la decisión de grabarlos. Para esto empleé alrededor de dos años. Contacté a personas versadas en la cultura, quienes amablemente me relataron parte de su tradición. Las narraciones se hicieron en el idioma chol, tanto en la variante de Tila como en la de Tumbalá. Una vez que se transcribieron los relatos, se tradujeron al castellano, conté con este cometido con la invaluable ayuda de dos jóvenes con un dominio excelente del chol y del castellano, Margarita Jiménez Parcero y Maribel Jiménez Parcero, originarios del ejido La Cascada. La traducción llevó alrededor de dos años, hasta que finalmente quedó lista. El trabajo consta de 16 capítulos. Cada uno de ellos agrupa una temática común. El primer apartado se titula Relatos sobre el Tiempo Primigenio. Los mitos que se abordan son los relativos a las actividades de Dios en los orígenes del tiempo. Las perispecias de los tres primeros soles que existieron en cuanto a conflictos interpersonales que derivaron en la creación de fauna y en la cuenta del tiempo. San Manuel y sus hermanos que dieron origen a los primeros animales. La transformación de dos hombres después del diluvio en mono y chango a partir de lo que comían y las obras de Dios en los inicios del mundo. Son mitos de origen que manifiestan en este caso la creación de los animales, las plantas, las piedras, la cal y la forma como se empezó a contar el tiempo en la tierra. El segundo capítulo se denomina Relatos sobre Negros. Las narraciones se centran en un nombre denominado El Negro a partir de su color. Es escrito como persona fuerte con capacidad de procrear hijos cada tres meses, acecha los caminos y las casas en busca de mujeres que transitan solas para tener sexo con ellas o raptarlas y llevarlas a cohabitar con él en las cuevas. También come la lengua de los hombres y los senos de las mujeres. El personaje domina parte de la escena mítica de los choles en Chiapas. Los negros llegaron a Chiapas en los albores de la colonia. Fray Bartolomé de las Casas, una vez que fue nombrado obispo, logró convencer al rey para que se les concediera a los españoles traer de Castilla a esclavos negros y de esta manera liberar a los indígenas de la esclavitud. Los religiosos dominicos se beneficiaron con la importación de esclavos para el trabajo doméstico y las labores en sus fincas. Los indígenas choles caracterizaron al negro como un personaje con poderes sobrenaturales que acechaba a sus mujeres o a los miembros de la comunidad para matarlos o ponerlos a su servicio. Pero como algunos individuos también poseían poderes sobrehumanos, como por ejemplo los hombres rayos, lograban en algunas ocasiones destruirlos con sus descargas eléctricas. El tercer apartado se designa relato sobre hombres flojos. Para los choles, el trabajo dignifica al ser humano porque le permite lograr el sustento para su linaje. Un hombre cabal conoce los ciclos agrícolas y su relación con las fases lunares, el sol y las estrellas, porque de ello depende la vida de su familia. Las mujeres a los hombres holgazanes son vistos con malos ojos porque son improductivos y no piensan en su prole. El hombre perezoso busca una vida más fácil, por eso desea convertirse en ave, ya sea en sopilote o en el pájaro flojo que se pasa el día en los pastizales. Una vez que se le cumple el deseo, ya no hay marcha atrás. Aunque quiera volver a su estado original, ya no es posible. Ese es su castigo por evitar las agilidades propias de su especie. El hombre flojo, cuando es obligado a trabajar, lo hace, pero su esposa puede enamorarse de su patrón. Es el caso narrado en uno de los cuentos donde la mujer obligó a su marido a trabajar con el sacerdote para su manutención, pero terminó por enredarse con este. Cuando la mujer murió, se fue al infierno porque cometió un pecado sexual con el clérigo. Se convirtió en yegua. Todo el día transportaba los huesos de los muertos. No tenía descanso. El marido, con la ayuda del gato del monte, llegó al lugar donde se encontraba su esposa. Le habló e intentó dormir con ella. Por esta razón, cuando volvió a la tierra, murió pronto. El hombre holgazán también es capaz de matar. En uno de los relatos se cuenta que un joven huérfano mató a su madre porque le decía que fuera a cultivar la milpa. La comunidad lo castigó con la muerte. La conducta del hombre flojo no queda impune. Su proceder negativo es castigado en esta o en la otra vida. El cuarto capítulo se intitula Relatos sobre Nahuales. Se presentan algunas narraciones donde se pone de manifiesto la capacidad de algunos hombres y mujeres de convertirse en diversos elementos de la naturaleza. Los cuentos aluden a individuos que se transforman en zorrillos, perros de agua, ardillas, ranas, tigres, mariposas, colibríes y rayos. Estas personas tienen una doble personalidad de la cual se valen para obtener algunos beneficios que van desde espiar a su enemigo para matarlo o causarle algún tipo de mal hasta tener relaciones sexuales con las mujeres que les gusta. Son catalogados como brujos y normalmente ejercen el control social al interior de sus comunidades. El quinto apartado presenta relatos sobre seres sobrenaturales. Pasan escenas chipilines, salvajes, dueños de las cuevas y el diablo en forma de mujer. Se trata de una serie de personajes que tienen un perfil sobrenatural. Los chipilines y dueños de las cuevas se pueden equiparar. Son propietarios de riquezas como el oro, el petróleo y todo tipo de mercancía suntuaria o comestible. No toleran que las personas les roben y otorgan sus riquezas a los individuos que se las solicitan respetuosamente o a quienes ellos se las quieran conceder. Los dueños pueden ser derrotados con el ingenio estratégico de los hombres del campo cuando quieren causar algún mal a la comunidad. Existen otros relatos donde los personajes centrales son antiguas divinidades choles, pero con el advenimiento del cristianismo se convirtieron en representaciones del diablo. Las comunidades rurales, dentro de sus normas de convivencia o regulación social, prohíben que sus miembros deambulen solos en las noches para no ser presa de los malos espíritus. Estos pueden adoptar la forma de una mujer e incitar a los trasnochadores a tener relaciones sexuales con ellas. Cuando esto sucede, el individuo muere irremediablemente. Las personas que transitan los campos durante la noche pueden ser presas también de los salvajes, los cuales son seres que tienen ciertas características humanas, pero las trascienden por sus extraños comportamientos. Se alimentan de seres humanos y pactan con algunos hombres la entrega de víctimas que pueden ser desde amigos hasta familiares. Si el individuo no cumple, el salvaje y su séquito lo cocinan y se lo comen. El sexto capítulo aborda relatos sobre mujeres y hombres perversos. Los choles consideran que hay personas que se comportan salvajemente y cuya conducta está lejos de considerarse adecuada para la convivencia humana. Desde el punto de vista de los choles, el hacer tamales de frijol tierno con la carne de un bebé o alimentarse con la carne tierna de los niños recién nacidos son conductas propias de los brujos o brujas que se deben erradicar. La madrasta que pide a su nuevo marido que mate a sus hijos para hacer el amor libremente y el asesinar a la abuela porque da mucho trabajo, nos habla del egoísmo humano que puede manifestarse de un momento a otro y de conductas écticamente reprobables. De ahí que la comunidad esté siempre vigilante para evitar estos comportamientos que dañan las buenas relaciones intracomunitarias a través de la aplicación de sanciones a los infractores. El séptimo apartado se centra en relatos sobre caribes. Son descritos como salvajes que aportan una pluma en la nariz como adorno y usan el cabello largo. Consumen sangre y carne humana, preferentemente de los jóvenes por considerar que tienen un mejor sazón. Manejan las artes mágicas por medio de muñecos que representan a sus enemigos para causarles daños. Aquí se nota una influencia de las creencias africanas desde la religión vudú debido a la presencia de esclavos africanos en Chiapas en los albores de la colonización española. En una de las narraciones, las mujeres de los caribes son presentadas como lascivas, dispuestas a tener actividad sexual con los hombres que les gusta. Los choles denominan caribes a los lacandones que hablan maya yucateco que se establecieron en la selva a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. El octavo capítulo se denomina relato sobre el hombre con espinas. Dentro de la mitología chole existe un individuo que asedia a hombres y mujeres que vagan por la montaña en el día o la noche. Este personaje se caracteriza por ser sumamente alto. Puede medir hasta dos metros y todo el cuerpo lo tiene cubierto de espinas. Sus hábitos alimenticios están conformados por el consumo de animales de monte y no solo se come la carne sino también los huesos. Complementa su dieta con la ingesta de carne humana. Este personaje mítico en la perspectiva cholana mató a muchos chicleros y habitantes de la selva. Recordemos que a finales del siglo XIX la selva lacandona fue presa de voraces compañías madreras y chicleras. El mito se mezcló con la historia dando como resultado los relatos sobre el chisguiní o hombre con espinas. El noveno apartado se titula Relatos sobre hombres y animales. Las narraciones ponen de manifiesto la interacción entre hombres y la fauna. Los personajes centrales de los cuentos son el zorro, Andrés y un hombre. En el primer relato aparece el zorro y el tío Andrés. El animalito es muy astuto. El tío Andrés lo manda por comida y el zorro se la come solo. Lo persigue y el animal se libra de ser atrapado y asesinado. El zorro supera en astucia al hombre. El cuento presenta una realidad lúdica presente en la cultura chol. El segundo relato, el zorro tiene compasión de un hombre que perdió a su esposa. Lo llevó al lugar donde ésta se encontraba pagando sus pecados. Fue condenada porque se juntó con su propio hermano. El individuo intentó tener relaciones sexuales con ella. Por tal motivo, su destino fue la muerte. Los cholers consideran que en el tiempo primigenio, los hombres y los demás seres de la naturaleza mantenían una estrecha relación. El décimo capítulo se centra en relatos sobre animales. Son mitos que en algunos casos ponen de manifiesto el origen de ciertas peculiaridades de los animales o del comportamiento de éstos. Por ejemplo, en el concurso de canto realizado entre la araña y la rana, los dos cantaron hermosamente. Por eso la araña quedó como guitarrero y la rana como cantante. En el relato sobre el zorro y los pollos, el pato liberó a las aves de seguir siendo devoradas por los zorros debido a su fuerza. La fábula sobre la perdiz y el pito real nos enseña que el pito actual del pito real es el pájaro perdiz, quien por engaño se lo prestó y ya no se lo devolvió. La fiesta de los perros explica uno de los comportamientos actuales de los chuchos. El oderse la cola, pues en una fiesta que tuvieron, cada uno dejaba en ciertos lugares el hocico y la cola, y como tuvieron que salir abruptamente, tomaron la cola sin fijarse si realmente era la de ellos. Por eso ahora se vuelven para encontrar su verdadera cola. La fiesta de los ratones les enseña que esos animalitos se alegran cuando nacen niños, pues se dedicarán a las labores del campo y gracias a ellos obtendrán alimento para subsistir. El décimo primer apartado aborda relatos sobre gavilanes. Los choles afirman que estos animales existieron cuando nuestro planeta estaba lleno de cordilleras y los bosques y selvas estaban dulzamente arbolados. La tierra contaba aún con pocos habitantes. El animal era de grandes dimensiones, pues lograba cargar tanto a un niño como a una persona adulta. El gavilán cazaba para alimentar a sus polluelos que anidaban en las grandes cumbres o cuevas. Probablemente se trate del águila arpía, un ave que medía de ala a ala alrededor de dos metros y que tenía la capacidad de levantar a un chango a un niño de cuatro o cinco años. Los primeros habitantes de la tierra tuvieron que ingeniárselas para evitar ser cazados por los gavilanes o para darle muerte. El décimo segundo capítulo trata sobre relatos moralizantes. En ellos se habla de la existencia del mundo de los muertos, donde las personas que transgredieron las normas morales tendrán su destino final. Convertidos en caballos o yeguas, trabajarán todo el día cargando y descargando leña. Su alimento será la pus y los gusanos. Durante el día trabajarán como bestia y durante la noche recobrarán su forma humana, pero de manera esquelética. Las personas que habitarán este mundo son aquellas que se casaron entre primos o hermanos, trabajaron los domingos o traicionaron su investidura religiosa andando con mujeres casadas. Las personas que tuvieron la experiencia de visitar el mundo de los muertos con la ayuda del gato de monte o de un perro negro, son testigos de parte de la vida de los pecadores y son a la vez mensajeros que tienen que advertir a las personas que aún viven en la tierra de comportarse moralmente bien, es decir, de no casarse entre parientes y de aconsejarse mutuamente para llevar una vida virtuosa y buena en la comunidad. Solo así tendrán al final de sus días una existencia sosegada y en armonía con los dioses de la muerte. El décimo tercer apartado se enfoca en relatos sobre el maíz. El grano en la mentalidad Chol no es solo un cereal que sirve como alimento, es nuestra carne, tiene vida propia, así sea un olote con unos cuantos granos o con granos podridos. Cuando el cereal queda abandonado en el monte, a las orillas de las veredas, o se utiliza para limpiarse después de defecar y se tira, el maíz llora como bebé para avisar que lo recojan. Las personas que lo levantan respetuosamente, limpiándolo o lavándolo, obtienen buena producción y los que no cosechan escasamente y consecuentemente pasan hambre. Los relatos presentan al grano como un ser que tiene vida y lo mismo puede decirse del pozol. Así pues, el maíz es una persona que tiene espíritu y por lo tanto merece respeto. El décimo cuarto capítulo trata sobre hombres mentirosos. Se presentan dos narraciones al respecto. En la primera, un hombre tiene que entregar una carta en un lugar muy lejano. Para llegar a la ciudad y cumplir con su cometido, tiene que atravesar un río grande donde habita un tiburón que devora a todos aquellos que penetran en su territorio. El cartero mata al tiburón. Otros hombres dicen las autoridades, otro hombre dice a las autoridades que él destruyó al pez, pero es desmentido por la gente y buscan al verdadero héroe. Le organizan una fiesta y le dan una muchacha para que se case con ella. El hombre mentiroso es descubierto y no recibe ningún beneficio por parte del pueblo. En el segundo relato, unos jóvenes traviesos son corridos de sus casas por sus padres. Mientras van de camino, encuentran a unos arrieros que transportaban oro. Esconden a una de las mulas y le dicen a los dueños de los animales que ellos pueden adivinar de dónde se encuentra la bestia. El cuadrúpedo aparece y son recompensados con dinero. Los señores la llevan ante el rey, quien ha perdido una medalla. Esta la robó una sirvienta. Una vez que se enteran los muchachos, se la dan de comer a un ganso y le dicen al rey que su medalla está en el estómago del animal. El monarca ordena matar al ganso y encuentran el objeto perdido en su estómago. El soberano queda maravillado y los premia con casa y terrenos. Desde entonces, los supuestos sabios vivieron muy felices. En este caso, la astucia de los jóvenes mentirosos les permite conseguir la benevolencia del rey. El décimo quinto apartado aborda relatos sobre curación de enfermedades. Estos manifiestan que Jesucristo devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos y el habla a los mudos. Crió además los árboles de mango y coco y dejó a los curanderos para aliviar diversas enfermedades como el cólico y el espanto. Enseñó el uso de plantas medicinales para la curación. Entre estas se encuentran la hoja de viento, el epazote, las hojas de papaya y de zorrillo. Los tratamientos incluyen oración para pedir a las divinidades la curación de los enfermos y el uso del incienso y el alcohol como elemento terapéutico para sanar enfermedades relativas al estrés o las relacionadas con los conflictos familiares o intracomunitarios. En este conjunto narrativo se evidencia un sincretismo religioso entre los elementos culturales de dos tradiciones, la chol y la cristiana católica. El décimo sexto y último capítulo se centra en relatos sobre creencias y costumbres. Los choles creen en Ron Juan, una divinidad acuática que custodia grandes riquezas en el interior de las cuevas. Dichas riquezas consisten en oro, vacas, caballos y todo tipo de fauna. También maíz, frijol, calabaza, chayote y plátano. Y lo más preciado, la lluvia. Para acceder a estas riquezas es preciso mostrar respeto a las deidades y ofrendarles velas, incienso y el fruto de las cosechas. Cuando la sequía se prolonga, es debido desde la perspectiva de algunos relatos a la proliferación de protestantes, a la quema de iglesias católicas, al desprecio de las cuevas por parte de algunas personas y al abandono del maíz en las veredas o rincones de la casa. Por eso es necesario cambiar de actitud de reforzar la fe en los antiguos dioses para no pasar hambre. Los choles creen también en algunas culebras, que algunas culebras son portadoras de riquezas y se les incienza, prenden velas y se les hace oración para pedir fortuna, la conceden, pero el pago final es la muerte de algún familiar. Los relatos hablan además sobre las diversas tradiciones de la comunidad, por ejemplo, la boda de los antepasados y la celebración de la Santa Cruz. Se incluyen narraciones sobre el cierre de las iglesias en tiempos de Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco, y la aparición del Cristo Negro en Tila, cuya primera aparición fue en Tabasco, pero debido a los conflictos religiosos provocados por el Estado se refugió en Chiapas. Espero que este trabajo contribuya al conocimiento de la cultura chol dispersa en los municipios de Palenque y Ococingo, y a tomar conciencia de que formamos parte de un país donde existen múltiples tradiciones orales que contribuyen a la riqueza cultural de esta gran nación de naciones llamada México. Bueno, eso es. Bueno, gracias a José Luis por su interesante y extensa descripción. Vamos a darle el turno a Mario Valdés. Doctor Mario Valdés. Bueno, después de la larguísima y elocuente intervención de José Luis, voy a tratar de ser lo más somero posible. El texto que nos convoca en esta oportunidad, en mi opinión, se enfrenta a un prólogo y a un prefacio escrito por un antropólogo y una antropóloga, quienes desde sus propios campos disciplinarios abren un debate por demás intrigante, yo diría polémico, hasta hoy día. Por una parte, Andrés Fáberga señala que desde, abro comillas, las escuelas teóricas de la antropología que provenían de la tradición sociológica francesa oponían historia y tradición oral, cerro comillas. Esta postura nos lleva irremisiblemente a sostener el postulado de que estas sociedades primitivas carecen de historia. Por su parte, María Huerta Morales sostendrá que, abro comillas, desde el relativismo cultural, cerro comillas, diversos autores, abro comillas, abrieron la discusión para entender y analizar el lenguaje como un producto cultural, cerro comillas. Situándome desde otro posicionamiento disciplinar y aclarando a la vez que no es mi campo ni el de la literatura, ni el de la lingüística, ni tampoco el de la antropología. Quiero remitirme a una importante obra del filósofo e historiador inglés Robin George Collingwood, Idea de la Historia, en la cual desde la filosofía de la historia escribió un apartado dedicado a la historia teocrática y mito. Sobre este último término, Collingwood lo va a considerar, abro comillas, un tipo de cuasi-historia, cierro comillas, presentando ejemplos en la literatura mesopotámica. Por otra parte, encontramos el origen etimológico de la palabra mito, la cual procede del griego mitos, que significa relato o historia. Es una narración que presenta explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Suele hablar de dioses, héroes y personajes que hacen cosas imposibles de hacer en la realidad. Referiéndonos de nuevo a Collingwood, él asegura que a diferencia de la historia teocrática, la que no se dedica a conocer sobre la historia de los actos humanos, sino que se referirá a, abro comillas, los personajes divinos del relato, cierro comillas, los que adquieren una forma, abro comillas, gobernantes sobre humanos de las sociedades humanas, cierro comillas, situadas dentro de una serie temporal como acaecías en ciertas fechas del pasado. El mito se sitúa en otro extremo, ya que no sólo se dedica a actos humanos, ya que este elemento definitivamente ha sido suprimido y únicamente quedan los dioses como los personajes del cuento. Otro de los aspectos que resalta Collingwood es que, abro comillas, dichas acciones divinas, cierro comillas, que han sido registradas por el mito, aunque no son sucesos que estén tratados en el pasado, sí ocurren en el pasado, pero son atemporales, porque estamos frente a un pasado tan remoto que no se sabe cuándo ocurrió. Si partimos desde la perspectiva de lo que Fabregas nos recordaba, que proponía la tradición sociológica francesa al oponer historia frente a la tradición oral, y sumamos lo señalado por la investigadora Huerta Morales con respecto a que el lenguaje puede ser considerado un producto cultural, yo traería a la discusión actual el posible vínculo entre el relato histórico y el lenguaje hablado, considerado que esta es, abro comillas, la primera forma de registrar el pasado, cierro comillas, tal como lo señala el historiador Enrique Florescano. Algo sumamente importante que rescatamos, situándonos desde la perspectiva histórica, es el de reconocer lo que de manera contundente afirma Florescano, abro comillas. El relato histórico forjó vínculos íntimos y poderosos con el mito, y al rito que en la antigüedad fueron fundamentales para preservar la memoria y siguen hoy vigentes, cierro comillas. Lo anterior nos lleva a someter a consideración esta idea colonialista de que, abro comillas, las sociedades primitivas, cierro comillas, son sinónimos de ser grupos humanos a históricos, es decir, carentes de historia. Desde la epistemología de colonial, coincidiendo con lo que viene desarrollando Florescano, la historia universal, moderna y occidental no surge precisamente en la Grecia clásica, como se ha venido acuñando en la enseñanza de la historia desde el siglo XIX. Lo anterior significa que las sociedades agráfagas ya habían venido registrando los diversos pasajes de su historia por medio de la narrativa oral, y es precisamente su, abro comillas, redescubrimiento lo que provocará, abro comillas, una huella indeleble en la reconstrucción del pasado, cierro comillas. Otro de los aspectos de suma importancia que debe ser abordado en este breve análisis acerca de la obra de mitos, cuentos y costumbres choles es con respecto al método etnográfico que Solvarán emplea de manera acuciosa, que aunque sin tener la formación de antropólogo, penetra el campo de las historias de vida. Y de formación sociólogo, se ha dedicado a recopilar autografías y testimonios de diversos campesinos pobladores de la asamia Soque y Chol, lo que le ha permitido entrelazar sus conocimientos con distintas disciplinas de las ciencias sociales, estando cerca de elaborar una especie de historia oral, un campo profesional que en estricto sentido no es sólo una derivación de la historia social, sino que su desarrollo ha sido producto precisamente de haber abrevado y ser nutrido por profesionales que desde su oficio y formación diversa han venido consolidando este campo disciplinar de la historia. El contexto socio-histórico en el que se sienta en chapas este grupo etnolingüístico de los choles es descrito en sus distintas etapas, arrancando desde la época colonial hasta la época contemporánea, basado en fuentes secundarias. Cuando el autor se refiere a los mitos de origen, como él les denomina, se va a referir, por ejemplo, a, abro comillas, la creación de los animales, las plantas, las piedras, la cal y la forma como se empezó a contar el tiempo en la tierra, abro comillas. Esto tendría una íntima relación con, abro comillas, la memoria colectiva y viva que trasciende el espacio habitado por los choles. Quiero decir que algunos de los mitos y cuentos que han sido recopilados en este libro se encontrarían en Mesoamérica, y me voy a referir en particular al Popol Uj, o Biblia Sagrada de los Mayakiché, en la parte que estaría comprendida por los relatos cosmogónicos relacionados con el surgimiento del universo, tierra, vegetales, animales y las creaciones fallidas del hombre más la creación del hombre de maíz. Por ejemplo, cuando en el Popol Uj se hace referencia al maíz como símbolo central, Ricardo Falla, un jesuita y antropólogo guatemalteco, refiere que el origen del maíz vino de fuera y otros autores lo relacionan al menos con dos grupos étnicos de Guatemala, los Pipiles y los Mames, quienes hablan de la existencia de una montaña partida y una fuente en donde, abro comillas, más pequeño, los dioses de la lluvia, cero comillas, habría descubierto el maíz al ser partida esta montaña. Pero otro elemento que está presente en el libro de Zulbarán y que tiene una increíble coincidencia con el Popol Uj es el relativo a, abro comillas, los animales mediadores, cero comillas. Nos dice Falla en su obra, el Popol Uj, una interpretación para el día de hoy, que los nombres de cuatro de los pequeños animales que trajeron el maíz corresponden a, abro comillas, los apellidos o linajes, cero comillas, que aún existen en el pueblo quiché. Pone como ejemplo el de una población Santa María Chiquimula, Totonicapán, en donde, abro comillas, existen los tiu coyote y los jo cuervos, cero comillas. También, aunque un poco modificado, el nombre de los yal ish, goteyaj, zorra, cero comillas. Como señalamos con anterioridad, y lo reafirma Ricardo Falla, abro comillas, la preservación oral de la memoria, cero comillas, es un aspecto constitutivo de las antiguas culturas de Mesoamérica y del Caribe, y refiere que Antonio García de León describe que, abro comillas, los primeros cronistas del Caribe percibieron esta relación entre música, danza y memoria, cero comillas. Un elemento más que aparece de manera reiterativa en el libro que comentamos, es el relativo a la mitología de la sexualidad, narrado en múltiples pasajes, que de alguna manera podría ser representativo de la sexualidad entre los antiguos mayas, que como lo ha declarado Stephen Hausto y Carl Taume, han revelado, abro comillas, las distintas representaciones encontradas en códices mayas que refieren la existencia de sus modalidades en la vida amorosa y una identidad sexual más fluida, cero comillas. Por otra parte, el antropólogo de origen guatemalteco, Carlos Navarrete, ha manifestado que, de acuerdo con, abro comillas, la antigua cosmovisión, las cavidades eran los espacios donde el semen semilla frutificaba la tierra, a manera de acto propiciatorio, un acto constante hasta tiempos mexicas, cero comillas. El otro aspecto que debe rescatarse es el relativo a la tradición rural, que de acuerdo a lo que sostiene Florescano, abro comillas, es su vinculación directa y constante con el presente. El pasado no está separado del presente y, por ello, a menudo, el pasado lejano, el que ya no concuerda con el presente o que llega a oponerse a éste, es castigado con el olvido o la supresión, cero comillas. Referirse a las llamadas, abro comillas, culturas orales, nos dice Walter Wong en su obra Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, es comprender cómo se producen, abro comillas, narraciones y series de narraciones, cero comillas, muchas de ellas de una enorme extensión y pone como ejemplo el caso de las guerras troyanas, que eran, familiares entre los griegos o la de los coyotes entre varias poblaciones indígenas americanas, cero comillas. Si bien es cierto, en los relatos que nos presenta en su libro Sulbarán no encontramos alusión al tío coyote, sino al tío zorro. Ambos son del género de los felinos y referidos por la cultura popular como animales muy astutos. Traigo a colación las famosas fábulas de Sopo, quien en su condición de esclavo logró reflejar en sus fábulas diversas moralejas que son conocidas de forma universal. No llegó a utilizar a humanos en sus distintos ejemplos, sino que sus protagonistas estaban representados por animales e incluía dioses. Véase la fábula, por ejemplo, del cuervo y la zorra. Para concluir esta presentación es importante señalar los siguientes aspectos. Primero, el libro de José Luis Sulbarán entra al inframundo de la cultura del grupo étnico de Mayashol. Dos, la cultura de este libro me ha permitido realizar una especie de corte entre la parte propiamente académica y las reflexiones finales derivadas de otras metanarraciones relacionadas con mi vida pasada. Cuando Sulbarán se refiere a cómo los antiguos lacandones fueron exterminados, abro comillas, víctimas de un genocidio en el periodo colonial cero comillas, quienes eran hablantes de la lengua de Mayashol, esta aseveración me remite obligadamente a referirme al otro crimen de lesa humanidad como fue el aniquilamiento de miles de chiles pertenecientes también al grupo al tronco maya durante el periodo de la contrainsurgencia de los años 80 del siglo pasado en Guatemala. Pese a ello, han resurgido como portadores de su lengua y cultura y seguramente en su tradición oral ya habrán registrado este triste y traerle pasado. Tercero, el trabajo que José Luis me inspiró para traer a mi memoria una anécdota de mi difunto padre que me narró siendo todavía un niño. Cuando tuve la oportunidad de encontrarme con los primeros lacandones que conocí durante mi viaje en el año 2006 a la selva lacandona con un grupo de estudiantes de la Universidad Intercultural sumado a la lectura de trabajos etnográficos sobre este grupo étnico recordé y comprendí un episodio histórico relacionado con el desplazamiento forzado que desde las tierras bajas de las selvas del Petén guatemalteco realizaron los últimos grupos de lacandones hacia la actual selva lacandona en Chiapas. Durante el régimen dictatorial del general Jorge Ubico 1931-1944 el último gobernante proveniente de la primera cepa de liberales de finales del siglo XIX fue capturada una familia de lacandones durante una cacería presidencial en el Petén y considerados un grupo de salvajes ya en extinción fueron traídos a marchas forzadas a la capital de Guatemala encerrados en una enorme jaula y mostrados al público capitalino ávido morbosamente de contemplar tan cruel acontecimiento todo ello nos ha permitido comprender desde la tradición oral como quedó señalado anteriormente vincular el pasado con el presente muchas gracias gracias bueno buenas tardes bueno también voy a permitir leer un breve texto que traigo en relación al libro de Zulbaran y dice así sabemos que todos los pueblos construyen sus propios relatos basado en la realidad de su entorno social y natural después se convierten en historias recientes luego en historias lejanas y mientras más lejanas son las historias empiezan a tener un tono más de ficción más fantasioso que a veces hoy en día se narra como un simple relato para disfrutarla en cada pueblo hay una diversidad de relatos y cada una de cada una con una característica muy particular y esta particularidad se logra porque su existencia es meramente oral no hay una versión fija en donde todos tienen que narrar de la misma forma no los relatos en la versión desde la oralidad es una riqueza porque cada texto se recrea de manera constante se recrea en un momento dado se recrea desde la habilidad del narrador y mientras más lejano es el relato del último narrador seguramente será muy distinto al de la primera versión en este sentido veo en cada uno de los relatos que José Luis Zulbarán nos presenta en este momento pues hay una gran variación y riqueza de los textos que nos presenta y esto se confirma lo dicho y esto me confirma lo dicho que un mismo relato se disfruta de distintos momentos con distintas secuencias o con distintos papeles de un mismo personaje en el mismo relato a veces son fragmentos de relatos que le dan forma a una nueva o bien que se incorpora como parte del relato de otra esto es claro en el momento que se reúnen para dialogar y disfrutar los relatos pues no se pues no se narra solo una sino todas las que sean posibles dentro de un grupo de personas en donde todos y cada uno de los presentes narran por lo menos un relato distinto ya sea para complementar el anterior o porque le encuentran relación con otra en ese momento surgen pequeños fragmentos de relatos para completar un texto más grande pues recordemos que cada persona tiene su propia versión del relato en este momento de cruce de informaciones es cuando logra embonarse unas piezas con otras para que nazcan nuevas versiones es así como encontramos hoy una diversidad de relatos con partes diferentes o actualizados como el inicio de las actividades de Dios en donde en donde Dios le pregunta al diablo si vio pasar a un hombre por acá cuando hay otra versión en donde el personaje que anda buscando a un hombre es el diablo y le pregunta a un hombre no pasó por aquí un hombre y le contestas no bueno pasó uno pero ya tiene mucho tiempo cuando mi milpa apenas estaba así creciendo ahorita ya está grande ya voy a cortar mi olote el diablo enojado le contesta es tu mentira por ahí debe de ir y se pasa de largo para seguir caminando por donde va Dios por el camino donde va pasando de manera inmediata se queda totalmente cubierto de monte de pura zarza o cornazuelo entonces el diablo sufre para ir abriendo ese camino para alcanzar a Dios este es un caso en donde el diablo el papel del personaje se invierte la primera versión es el diablo que se va abriendo camino por donde va pasando Dios y en esta otra versión es Dios que va buscando un hombre que finalmente no lo encuentra sigue siendo el mismo relato pero esto es claro que en cada momento en cada lugar en cada narrador hay cambios quizás en algún momento alguien contó mal la historia o alguien escuchó mal la narración y eso es razón suficiente para tener una nueva versión del texto pero igual se disfruta así como este hay muchos textos con estos cambios de contenido como el hombre que quería convertirse en tigre no vi la parte en donde el hombre convertido en tigre quería cazar a su presa pero no podía porque veía que sus presas traían cargado palos sobre sus cabezas que pasaban cerca de él haciendo tremendos ruidos con los palos que llevaban sobre las cabezas y que no eran más que unos venados que llevaban sobre sus cabezas grandes cuernos que para el hombre simulaban ser palos así cada uno de los relatos presentes guardan un contenido único y estoy seguro que cada vez que escuchen estos relatos en otro momento será un nuevo relato por eso este libro que tenemos hoy es una ventana para asomarse al entramado mundo pensamiento o visión de cada pueblo de ahí la complejidad de cada uno de estos mundos conocer el relato de un mundo es el principio para comprender el modo de vida el sistema de pensamiento de ese pueblo pues conforme pasan los tiempos los relatos se van adecuando a las circunstancias del momento y queda reflejado en su contenido la forma de vida por ejemplo cuando el sacerdote pasa a ser parte del contenido de los relatos de un pueblo se debe precisamente que este personaje ha tenido una presencia en la vida comunitaria y el pueblo crea o recrea una versión propia por ello muchas narraciones de hoy en día se construyen a partir de la presencia de las dos culturas la cultura maya y la cultura mestiza o cachelana los estudios que hay sobre los relatos de los pueblos indígenas hay quienes dicen que solamente son relatos y nada más pero hay quienes van más allá del contenido del texto y resulta que es un semillero de ideas de conceptos de historias de conocimiento de cada pueblo quienes han explorado sobre el conocimiento local del pueblo se han apoyado básicamente de los relatos de los pueblos pues es ahí en donde se encuentran presentes los conocimientos solo es cuestión de explorarlo analizarlo y sistematizarlos por ello este trabajo de Zulbarán sobre mitos cuentos y costumbres hay en su interior datos que se pueden extraer para seguir disfrutando de su contenido pero en otro nivel de análisis o sea otra mirada en mi pueblo dicen para cuando termina un evento dicen chetza uchibachilige si bueno con ello hemos concluido la presentación del libro de José Luis estamos con un tiempo de casi media hora según me informan entonces no sé si alguien quisiera hacer un comentario una reflexión una crítica a lo que aquí se expuso solo que ya no me quedan más ejemplares esto se puede conseguir ahí en la Universidad Iberoamericana en Puebla porque como dieron muy poquitos ya los mandé a la biblioteca ¿no? sobraría ahí uno pero no sé si se puede arrujar aquí ya los de uno entonces no sé si se puede rifar como le hacemos para que si quiera que quede ahí pues no sé o pues sí un volado no o volar sea la suerte ya los que tienen pues ya no a la juventud entonces ahí ponganse la fuerza Gracias. Sí, afortunadamente todavía las bibliotecas son públicas, afortunadamente. Bueno, pues, si no hay más que agregar, vamos a dar por concluida la presentación. Muchas felicidades, José Luis. Y pues gracias también a Maestro Menezes y a Mario por la presentación, y a ustedes también. Y con eso concluimos la jornada del evento aquí, invitado por Sandoval. Muchas gracias. 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 Gracias.